¡Hola amigos! Estamos en un nuevo video y estamos viendo este hermoso lugar de la Universidad de Concepción. Estamos viendo aquí los pastos que son muy verdes, los cuelan súper bien. Es un día de mucho calor. No, no, no! ¡Otra vez! ¡Mamá! ¡Feliz! ¡Mamá! ¡Feliz! 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 ¡Mamá! ¡Gracias! 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 Ya amigos, nos despedimos frente a la biblioteca de la Universidad de la Concepción. ¡Adiós!